Cúcuta Deportivo regresó por lo alto a Primera División del Fútbol Profesional Colombiano. ¡Tres contra dos! ¡Espera Gudelo! ¡Espera Gudelo! ¡Atrás! ¡Cómo hay que golazo por amor al señor del doblemente glorioso Cúcuta Deportivo con ustedes! ¡Obra de arte! El conjunto motilón inició el 2019 con varios retos para afrontar. El primero de ellos era huirle a la zona de descenso y para que pareciera más complejo debían iniciar su proceso de la mano de un nuevo técnico que tendría poco tiempo para preparar la temporada. Y como si no fuera suficiente presión, el equipo de Sebastián Méndez también debía responderle a sus hinchas que tenían la ilusión de ver a los rojinegros protagonizando de nuevo la A. Pero si hay algo que caracteriza al pueblo motilón es la fortaleza y la capacidad de reponerse ante las adversidades, lo que les ha permitido ser hoy el mejor equipo de la Liga Águila en estas primeras cuatro jornadas. El balance es casi perfecto. De los 12 puntos disputados suman 10, producto de tres triunfos y tan solo un empate. En su primera presentación golearon a Río Negro. Después asaltaron el Campín. En la tercera fecha cosecharon una igualdad ante Envigado. Y ante Once Caldas en Palo Grande volvieron a sumar de a tres. Su buen inicio le permite, además de ser el líder del campeonato, poner el tema del descenso en un segundo plano. Es decir que Sebastián Méndez y sus jugadores hoy por hoy solo tienen un objetivo. Seguir en lo más alto de la Liga Águila. ¡Gracias!